Hola amigos de YouTube, bienvenidos a la diversión de Valentina Bueno, hoy vamos a ver una expectativa versus realidad De bromas Empecemos La Priscila está allá arriba durmiendo Y a ella le voy a hacer la broma Miren Ahí está Bueno, la voy a... La voy a llamar Priscila 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 No despierta Priscila 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 Ah Priscila 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 Priscila, terremoto, terremoto, Priscila, Priscila, un terremoto, Priscila, Priscila, un terremoto, Priscila, terremoto, terremoto, corre, corre, terremoto, terremoto, corre, terremoto, corre, terremoto, caíste, realidad, terremoto, vamos, Priscila, terremoto, terremoto, Priscila, Priscila, ¡Terremoto, terremoto, terremoto! ¡Moto! Expectativa Grabando a la persona cuando está durmiendo Expectativa Le voy a hacer... Realidad Como duerme Ok, esto sí es muy raro Bueno chicos, hasta aquí llegó el video Le quiero dar las gracias a mi amiga Priscila Síganme Y a ella igual Se llama... Las map Por si las quieren seguir Acuérdate de suscribirte Dale like Y deja un comentario ¡Chao!